muy buenos días bienvenidos a otro vídeo del gallinglero y en esta ocasión vamos a meter las gallinas en el gallinero son gallinas que si recordáis no conocen al gallo ni tampoco conocen al gallinero es todo nuevo para ellas así que vamos a ver cómo reaccionan el gallo gallo lo tenemos ahí dentro bueno y vamos a meter las gallinas que las tengo por aquí y ah 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 ¡Ale! 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 Pues la verdad es que me está sorprendiendo que no he visto ningún tipo de reacción de la gallina ni del gallo. Vamos, como si se conocieran de toda la vida. Las gallinas sí que es verdad que están así un poco mirándolo todo, están como confundidas. Porque el gallinero es totalmente nuevo para ella, nunca la había bajado aquí. Y al gallo sí que se le nota más contento porque ha estado unos días solo y ahora por fin tiene un poco de compañía. Además con tantas gallinas se le nota más suelto y más confiado. Y como puedes ver pues tengo siete gallinas, de las cuales tres son Sussex, Sussex ponedora, una variedad ponedora. Tengo un alegor, una ponedora negra y después una ponedora pelirroja. Y también a la pequeña aquíquina de estas que se le llaman por aquí. Vale, que está un poquito, tiene el cuello un poquito pelado, está cambiando las plumas. Y bueno, por aquí está el tato. Que al perro ya lo conocen, o sea que no se ponen muy nerviosas cuando lo ven. Vale, pues esto es todo por hoy. Aquí ya tenemos el gallinglero, por fin con todas sus gallinas, con el gallo. Y espero que te haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.